¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué lindo! Estoy temblando, Paco. ¡Ay, tiene bananes! Esto lo regalamos todas las niñas del club. Todas las niñas del club reunimos falta para regalártelos. Así que den las gracias a todas. Y a todos. ¡Ay, marica! ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! Y sigue sacando, ya hay algo más abajo. ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡Pero espera! ¡Ay, qué lindo! ¡Ya! 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 ¡El otro lado! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El del palito! ¡Muy bien! ¡El palito! ¡El otro lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para ti, que eres tan especial. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo he hecho mucho! ¡Qué tontón! ¡Ay, está preciosa! A ver... ¿Y esta soy yo? ¡Sí! Es que esta era la... ¡Gané yo! ¡Yo! ¡Súbame! Queremos agradecerte... ¡Silencio! ¡Voy a leer! ¡No! ¡Me lo estás diciendo en serio! ¡No, marica! ¡Pero sigue, sigue! ¡Y sigue ahí! ¡Ay, se le van a dar unas churrias con usted allá arriba! ¡Gracias! ¡No, pero, Mara! ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos agradecerte por tu gran colaboración gran esfuerzo en esta familia por hacernos divertidos con tus pequeñas locuras ¿Pequeñas? ¡Gracias! Tus ocurrencias, tus bailes locos y todo aquello que nos has brindado desde tu amistad, tu apoyo incondicional, tus alegrías y tristezas... ¡Gracias! Esperamos verte pronto en estos rincones donde has cultivado pequeños y grandes amigos y en todos los colores y sabores y personalidades... ¡Sabores yo no sé! ¡Solo eso! ¡Ay, sí! ¿Ustedes se acuerdan? ¡Gracias, Erick! ¡Para las que no saben! ¡Ya nos besamos! ¡Ay, Estre! ¡Ay! ¡Estre! ¡Para las que no saben! ¡Para las que no saben! ¡Una vez estábamos en la luna hace como dos años! ¡Ay, ya! Y me estaba, no fuiste tú la que me dio un regalo y en ese momento, gracias a tiempo, nos dolié ¡Gracias! ¡Ay, Marita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que bueno, Selena! ¡Estaban secos! ¡Estaban secos! ¡Estaban secos! ¡En ese momento! ¡Pum! ¡Para! ¡Estaba esa mesa! ¿Qué comiste hoy? ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Adiós, Chuchu! ¡Espera! ¡Ja! ¡Te deseamos lo mejor de la suerte! ¡Esto que es el oficial! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡No! ¡No! ¡Hermasas divinas! ¡No! 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 ¡Me quedo con TokioHotelColombia.com! ¡Gracias! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final, ¿no? ¡Que es raca echando vainazos! ¡Sigamos hasta el fin! ¡Nos aguantó las ganas! ¡Ya no me respetas! ¡Discúlpame! ¡Fui tu tom por un día de Halloween me violaste! ¡Yo no te hice nada! ¡Yo fui tu gato! ¡Me tomaste todo! ¡De todo! ¡Disculpa que tupaste la queso de este lado! ¡Espera, tú me la cogiste! ¡Hasta! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! ¡Lo siento! ¡A ver! ¡Para la próxima página de TokioHotelChismes!